Y el gobierno de Joe Biden viene dando nuevas señales de cómo va a ser ese nuevo vínculo, podemos decir, entre Arabia Saudita y los Estados Unidos después de esos años de Trump. Vemos el informe y lo comentamos. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, comenzaron a perfilarse algunos cambios prudentes y paulatinos en la política exterior de los Estados Unidos. Entre ellos, el vínculo con Arabia Saudita, la monarquía petrolera con la que Washington mantiene desde hace 75 años una relación especial derivada de su condición estratégica como poseedora de la segunda mayor reserva de petróleo del mundo. Yo hablé ayer con el rey, no con el príncipe. Hice claro a él que las reglas están cambiando. Y vamos a anunciar cambios significativos hoy y en el domingo. Vamos a mantenerlos a cargo de los abusoes de derechos humanos. En campaña, Biden había prometido tratar a este país como un Estado paria por el asesinato del periodista Jamal Khayoggi, perpetrado en 2018 en el consulado saudí en Estambul. La intención era contrastar con la tibia e indulgente actitud de su antecesor, Donald Trump, tras el crimen. Pero una vez en el poder, se impuso la real política de encontrar la manera de cumplir esa promesa electoral sin romper con un país que, además de su control del mercado global de petróleo en el tablero regional, resulta indispensable para mantener la presión sobre Irán. La vía intermedia consistió en desclasificar un informe de la comunidad de inteligencia estadounidense que considera al príncipe heredero de la corona saudí, Mohamed Bin Salman, el gobernante de facto del país, responsable directo de aprobar el cruento asesinato del columnista del Washington Post, un férreo crítico de la monarquía. El reporte es demoledor para las aspiraciones políticas de Bin Salman y probablemente le acarree consecuencias judiciales que impidan su libre movimiento fuera del reino. Establece que el crimen fue perpetrado por una unidad de élite, la fuerza de intervención rápida encargada de la protección personal de Bin Salman y responsable de otras operaciones contra disidentes fuera del país. La operación para asesinar a Kayogi fue planeada con antelación, al punto que incluyó el viaje a Estambul 24 horas antes de un equipo que incluía a un médico forense equipado con una sierra para cortar huesos, quien habría sido el encargado de desmembrar el cuerpo del periodista saudí para hacerlo desaparecer. Kayogi ingresó al consulado el 2 de octubre de 2018 para tramitar unos documentos y jamás volvió a salir. Los macabros detalles trascendieron porque la inteligencia turca tenía micrófonos ocultos en el consulado saudí e intervenido sus teléfonos. Según el informe de la CIA, 76 saudíes en total participaron directa o indirectamente del crimen. La administración Biden completó el paso anunciando sanciones para estos funcionarios saudíes, pero dejó a salvo al príncipe Bin Salman, despertando críticas en grupos de derechos humanos estadounidenses de algunos políticos, así como de funcionarios de las Naciones Unidas que investigaron el caso. So far, the government of the United States has not announced any actions to build on their findings of a liability and responsibility on the part of the crown prince Mohammed bin Salman. It is extremely, in my view, problematic, if not dangerous, to acknowledge someone's culpability and then to tell that someone, but we won't do anything, proceed as if we had said nothing. Desde el Departamento de Estado, supeditaron eventuales sanciones directas a Bin Salman al comportamiento futuro de Arabia Saudita en relación a los derechos humanos y solicitó el fin de la persecución a disidentes políticos. We are very focused on future conduct and that is part of why we have cast this not as a rupture but a recalibration. We are trying to get to the systemic issues underlying the brutal murder of Jamal Khashoggi. It's precisely why the Department of the Treasury sanctioned Ahmed al-Asiri for his direct role in the Istanbul operation. It's also why we designated this underlying group, the Rapid Intervention Force, as an entity under the Global Magnitsky Act. Por su parte, Arabia Saudita rechazó el contenido del reporte de inteligencia, calificándolo de negativo, falso e inaceptable, asegurando que el reino había condenado el crimen y tomado medidas para juzgar a sus responsables. El caso de Khashoggi no es el único frente de diferencias entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Biden también demanda el fin de la guerra en Yemen, donde los saudíes luchan contra los hutis, respaldados por su archienemigo regional, Irán. Por eso, aunque es improbable que Washington sancione directamente a Bin Salman, la presión contra el reino es inédita y marca un cambio sustancial en las relaciones entre los dos países. Y lo veíamos recién, el tema del informe publicado por Estados Unidos, donde da cuenta de la implicancia también del gobierno saudí, de la monarquía saudí, en el asesinato de Khashoggi. No es el único elemento de tensión política entre ambos países. Estamos hablando también, por ejemplo, de la guerra civil en Siria o el tema de Qatar, alguna de las condiciones también que le está poniendo el gobierno demócrata de Joe Biden a Arabia Saudita para modificar ese vínculo. Y para eso vamos a repasar cuáles son algunos de los puntos centrales en este vínculo bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudita en términos políticos. Y, por supuesto, para poner un punto de comienzo en todo esto, siempre es un poco arbitrario, pero está bueno enfocarse acá en el 11 de septiembre del 2001, donde 15 de los 9 terroristas que atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono, además del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, eran saudíes. Y ahí también empiezan a recrudecerse esos vínculos entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Sí, Arabia Saudita es, Ayelén, recordemos, junto con Israel, el aliado estratégico de Estados Unidos. Hay dos aliados estratégicos de Estados Unidos en Medio Oriente, uno es Israel y otro es Arabia Saudita. Puede que la situación, como vamos a ver ahora a través de esta línea de tiempo, se tense y se vuelva más amable en diferentes momentos de la historia, pero no deja de ser nunca un aliado estratégico. 2003, desde la Guerra del Golfo, Estados Unidos instala bases aéreas y tropas en Arabia Saudita. En el 2020 escalaron hasta 2.500 por tensión con Irán. En el 2010, la famosa desclasificación, desclasificación, no, la famosa difusión, filtración de cables a través de Wikileaks, confirma algo que ya se sabía, de algún modo, que es el financiamiento saudí a grupos terroristas. 2013, distanciamiento entre los dos países. El motivo es no ponerse de acuerdo. Esto es muy interesante en la producción de shale. Estados Unidos necesita que el precio del petróleo se mantenga alto, porque el shale es caro de producir, Rulo lo sabe mejor. Arabia Saudita puede producir petróleo a un precio muy barato y seguir siendo competitiva. Esta es otra discusión que está detrás de las relaciones entre ambos países. Y otro de los temas, lo mencionábamos recién también, es esa intervención de Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, algo que también le está pidiendo el gobierno de Biden para volver a tener un tipo de relación más amena con, no diría volver, porque viene justamente Donald Trump, donde los acuerdos han sido muy marcados y de hecho hemos visto también ese rol del yerno de Trump, Donald Trump justamente, donde cumplió un rol protagónico también ese acercamiento entre las partes. Sí, en 2015 también está el acuerdo nuclear con Irán, que es obviamente un punto de fricción tremendo para Arabia Saudita. En 2017, estamos acá, 2017, Trump y 2015 también, inicio de la ofensiva saudí en Yemen, lo decíamos, acuerdo con Irán, en 2017, Trump y el rey Salman firman un acuerdo por el que Arabia Saudita compra armas avanzadas de Estados Unidos por 110 mil millones de dólares. A veces cuando uno habla de grandes cifras en televisión se pasa por alto lo que significa, no es lo mismo 10 mil millones de dólares o 110 mil, para nosotros es mucha plata siempre, pero aún para estas dimensiones es una compra de armas muy importante, no debe haber en el mundo, por lo menos en los últimos 10 años, una compra de armas de esta dimensión por parte de un país hacia otro. Y en el 2018, en octubre, tenemos el caso, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul por un comando elite por orden del príncipe Ben Salman. Me interesa también esto de que Biden directamente habla con el rey Salman y no habla con el príncipe heredero como una muestra también de autoridad de con quién tiene que manejar los grandes temas de la geopolítica. Lo que decíamos a Yelena, igual recién fuera del aire, que es interesante, que es que sabemos lo que pasó efectivamente en el consulado porque la inteligencia turca había instalado micrófonos en el consulado saudí, lo cual tampoco está dentro de los parámetros habituales de la diplomacia. En todo caso, me parece que lo que se juega detrás de esto es hasta dónde puede tensar la cuerda Biden en su relación con Arabia Saudita sin romperla porque Arabia Saudita fue, es y seguirá siendo un aliado estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente. Lo curioso es que con el tema de Yemen, parece que el que Biden advierta que si Arabia Saudita no cambia la actitud, ya en 2018 un informe de las Naciones Unidas marcaba a Estados Unidos como cómplice, directamente lo nombraba cómplice junto al Reino Unido y Francia de los suicidios en Yemen. Fueron los que le dieron las armas para que Arabia Saudita combata y trate de destruir a los Houthis, este grupo chiíta que desplazó, mejor dicho, no fueron ellos los que desplazaron al gobierno anterior, pero a esta altura ya con apoyo popular, inclusive de sectores sunitas, y a los cuales se los combate ferozmente, provocando lo que algunos describen como la crisis humanitaria más grande de la historia en Yemen. Y por otra parte, la guerra oculta, se la menciona también por la masacre que está significando al pueblo de Yemení, esta situación que ya lleva a esta altura seis años. Sí, se extiende, es notable, esta guerra por delegación entre Arabia Saudita e Irán, se extiende ya desde hace seis años. Tal cual, con cifras realmente alarmantes, se calcula que más de 100.000 chicos murieron por, inclusive por desnutrición, por la situación de miseria y hambruna que está provocando en toda esa región. Había un último punto, Rulo, de la línea de tiempo que mostrábamos que me parece interesante, que es que Estados Unidos convenció a Arabia Saudita que recorte la cuota de producción de la OPEP, para mantener el precio del petróleo a niveles altos. Sí, cuestión que está bastante discutida entre la OPEP, inclusive la reunión que tuvo lugar ayer, no, anteayer en la OPEP, se decidió lo contrario. Hay mucha disputa con ese tema, finalmente en conjunto la OPEP levanta a 500.000 barriles diarios la producción porque quieren aprovechar este buen precio para recuperarse económicamente. Lo que están privilegiando, por ejemplo, Irak, la propia Arabia Saudita, Nigeria y otros países que son los fundamentales dentro de la OPEP. Bien, parece que ahora Rulo, que es economista, nos va a decir... La sección, Rulo. La tan esperada sección, la cifra. Vamos a ver la cifra que tenemos para compartir esta semana con ustedes. La cifra de la semana es 33,7, es el porcentaje de pobres en América Latina y el Caribe tras un año de pandemia, según estimaciones de la Cepal. Es el nivel de pobreza más alto de los últimos 12 años para la región.